Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerdo siempre que por aquí te enterarás todas las noticias sobre la selección mexicana. La prensa de Honduras dice que los equipos mexicanos y de Estados Unidos ya tienen costumbre de jugar con los equipos europeos, y que los favorecen lo económico y en el nivel futbolístico. Esta es la reacción de la prensa hondureña respecto a los encuentros de lujo que está teniendo el conjunto americanista frente a los rivales de primer nivel. El equipo mexicano que les ha dado batalla, les ha dado pelea, les ha dado con qué jugar, con deficiencias marcadas en la definición, pero dejando un buen sabor de boca. También dicen que los hondureños en su fútbol también han tenido encuentros de peso mundial. Escuchemos a la prensa hondureña. Ya hablábamos que golió el Bayern, 6-2 al Diesel United, golió el Minnesota United y el Everton también aquí está jugando el América, el América de México está jugando con el Manchester City. Fueron de 2-1 el América, se fueron al descanso perdiendo el América 2-1. Había empatado el América ahí por el minuto 40-42. Y faltando segundos le hicieron el 2-1. De Bruyne han anotado los 2 goles para el equipo Manchester y Marcos, anotó para el equipo. Pero es que el Manchester City es un equipazo, por eso Guardiola le dijo que no al Bayern, a Neymar. muy parejo los 45 minutos jugando muy partidos en América. De hecho, pues empató con un buen gol, un equipo mexicano, pero no pudieron en defensa. Tengo que salir, me echó el anteo titular al minuto 32. Se habla que eso ya es algo como para el espectáculo, darle también oportunidad al resto del plantel. Sí, hay que recordar que después de estos juegos que tiene en Estados Unidos, en América tiene también 2 juegos allí. Bueno, va a jugar con el Real Madrid. Sí, pues sí, después de estos juegos en el Real Madrid... O sea, qué lujo el que se da. Qué lujo el que se da. Sí, totalmente. Y no solo del América, también otros equipos. Vemos que clubes de MLS ya tienen ese vínculo de tener partidos amistosos con equipos de la Premier. Sí, eso les... El mercado atrae el mercado. Y también eso les ayuda a medir niveles, porque el poder económico, de repente el nivel de los gringos no es tan alto como el del europeo, pero el poder económico los junta a los mexicanos, a los gringos, a los europeos, para ir midiendo parámetros. Está bien lleno incluso. Y lo que significa exactamente eso, el tema de la cantidad de público latino. Porque hablemos de los latinoamericanos. Porque a cualquiera que esté en Estados Unidos en este momento, ¿quién no va a querer ir a ver el sábado al Real Madrid y a Barcelona? Ahí se conjugan los sentimientos. Vaya, el americanista, o el seguidor de un equipo, o el latino, quiere ir a ver al hondureño, o al salvadoreño, o al tico, o al gringo, o al mexicano, jugando contra un equipo europeo que de repente es el equipo de sus simpatías. Hay muchos seguidores de la América ataviados con la camisa del equipo mexicano. Sí, ahí lo organizado. Ahí es la prioridad, ahí tienes que... Sí, pero también vemos que de repente llega ese equipo mexicano que no le guste, al mismo mexicano va a ir con el equipo europeo, pero la situación es llegar y ver el espectáculo. Es el que invita a la gente a ir al estadio. Totalmente. Esas figuras europeas que no es tan fácil verlas frecuentemente. Ayer les comentaba, el partido del sábado. No, eso va a ser la cura. Es un espectáculo total. Marcará el debut de Lewandowski en ese Barcelona, lo que representa un clásico mundial. Y entonces, evidentemente, que el público se ve seducido por esto y va a ir a ver el partido. Sí. ¿En dónde se va a jugar ese partido? En La Vegas. Hay que ver la capacidad que tiene el aforo del estadio. Es un estadio nuevo en La Vegas. Ah, sí. Creo que es el más moderno de Estados Unidos en este momento. Lo hicieron precisamente para albergar el mundial. Pero creo que el aforo es un cuantioso. Vamos a revisar. Creo que leí que era 65 mil aficionados. Ahí no va a caber. Ahí va a estar hasta la bandera ese estadio. Es un clásico mundial. Es un clásico mundial. Porque imagínense, acá en el fútbol hondureño, yo he visto por ahí algunos archivos de cuando llegó Boca a jugar contra la selección hondureña o contra Olimpia en San Pedro Sula. También era parte del espectáculo y el aficionado hondureño quería llegar a ver estos partidos. Porque son figuras mundiales. No, es que son equipos... Cuando vino el gremio de Brasil. Cuando vino el Santos. El Santos de Pelé. ¿Qué épocas? ¿Qué épocas? En ese partido, Olimpia-Boca, vino Basile. El técnico Basile. Con la cara todo maleado ahí, Basile. Y ahí... Y Alexandro vino con ese equipo, creo. Sí. O vino con Argentina, con la selección argentina, no recuerdo bien. Pero marcó gol, Will Barahona. Y marcó gol, Maynor Figueroa. Le dio vuelta a Honduras al... El Olimpia, perdón, al resultado. También vino River Plate, jugó contra Maratón. Le ganó Maratón al River Plate. Sí. El equipo La Franja, a las gallinas. Y equipo brasileño. Con activos goles de Pompilio Cacho y Salinas, creo que fueron los goles. El equipo brasileño ha venido aquí a Honduras. Sí. El gremio es. El gremio es. Aquí ha venido hasta el Real Madrid. Sí. El Atlético de Madrid, del Valle. Lo del Madrid. Aquí vino Chumacher, aquel guardamiento alemán. Vino la selección B de Alemania, también. Wow. Vino, bueno, vino Pelé. 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 Aquí vino del Bosque, vino como jugador. ¿Qué épocas? Bartócol y Catracho. Del Bosque. Vino como aragonés. Pero cuando vino con el Madrid. Vino del Bosque. Con el Gran Madrid. Sí. Chilaber. Sí. Chilaber. Y ahora es técnico. Sí. Y en su retiro vino, me digo, Armando Maradona. En su retiro. Sí, así como Cafú, cuando vinieron en aquel partido. Y después vino ahí Zidane y Figo en su retiro. Bueno, de hecho Diño vino a aquel partido Real España-Motagua. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.